Hola amigas, bienvenidas a Eva Fashionista, su canal de moda y tendencias. En el video de hoy te contaré cuáles son los jeans que estarán en tendencia en este 2024. Una de las tendencias que más suena en este año es la de los jeans con los ruedos vueltos, que es una moda perfecta para esta temporada de primavera y verano. Si compraste un par de jeans que te salieron sumamente largos para tu estatura, no te preocupes, solo tienes que voltearle el ruedo y estarás a la última moda. Estos jeans lucen muy bien con tacones altos y sandalias, pero también los puedes usar con tenis. Otra tendencia que viene muy fuerte en este 2024 es la del jean de corte recto de toda la vida, ese que no es ni muy estrecho ni demasiado holgado. Es una pieza cómoda, fácil de usar, muy versátil, que de seguro debes tener alguna pieza de ellos en tu armario. Este modelo de jeans es una pieza muy versátil, ya que se puede usar para diferentes ocasiones dependiendo de los accesorios con los que lo acompañes. Los puedes usar para ocasiones más formales, acompañados de unos zapatos altos de corte elegante, una bonita blusa y una buena chaqueta. También los puedes usar para ocasiones informales, con tenis, con sandalias, con blusas o jerseys, de mangas cortas o largas o de estilo cómodo. Este modelo de jeans es prácticamente un básico que no puede faltar en tu fondo de armario. Si aún no estás suscrita a este canal, te invito a que lo hagas y le des a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que publiquemos un nuevo video. Otra tendencia fuerte en cuanto a jeans en este 2024 son los jeans blancos, que son muy frescos y versátiles, fáciles de combinar y que se pueden usar con diferentes modelos de calzados. Si te gusta el contenido de este video, te pido que me regales un like, que es algo que a mí me ayudaría mucho. Otro modelo que se verá mucho en las calles en este año son los jeans grises. El gris es un color muy combinable y los hay en varios tonos para que elijas el que más te guste. Así llegamos al final de este pequeño video. Les agradezco mucho su apoyo y espero que me acompañen en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!